bienvenido al mundo de cachí buenas tardes chicos y chicas después de tanto tiempo aquí estoy otra vez como todos vosotros y todas vosotras mira acabo de venir del médico estoy un poco constipada me ha mandado un jarabe para la toa mira me ha mandado este jarabe de fructos ha dicho que me lo tome cada seis horas me ha mandado también el paracetamol está haciendo muchísimo frío aquí en Murcia y en Molina Segura sobre todo esta mañana estábamos a menos tres grados y mira como tengo la garganta está toda la noche tosiendo y ahí estaba fónica bueno chicas aquí estoy de nuevo para hacer vídeos otra vez perdona mi ausencia pero es que he estado muy ocupada con mis nietas y con mi casa y trabajando y ya sabéis lo de siempre bueno pues mirar hoy el look que llevo hoy mirar llevo mi crema hidratante un poquito de colorete por aquí me he puesto con la brocha muy sencillo es maquillaje muy sencillo y mirar y llevo esta BB cream la voy a enseñar esta BB cream ay perdón está al revés esta BB cream que pone beauty booster que es una BB cream que es una crema es muy hidratante y te ayuda pues si tienes pequeñas imperfecciones en la cara te la corrige como por ejemplo marquitas arrugas también te perfecciona el color del tez de la cara y pone invisible y que no se nota casi y es muy confortable de llevar es una crema mira es muy confortable de llevar en la piel a malas penas se nota mirad tiene un colorcito este color mirad un marroncito mirad clarito es muy ligera mirad muy ligera muy ligera y esto se pone encima de la crema hidratante y yo me la pongo a diario chicas y estoy de contenta porque me está corrigiendo muchísimas imperfecciones que tenía en la piel como manchitas alguna arruguita por aquí aunque yo no tengo muchas arrugas pero ya sabéis que hay que cuidarse ya la piel a partir de los 55 años ya hay que por lo menos ponerse una BB cream que es una crema con color ligera como esta esta es de Guerlain chicas vale cara pero a la larga tiene muchísimos beneficios y mirad el tubo que grande que es y dura nueve meses o sea que tenéis que gastarla en nueve meses la podéis poner a diario o de vez cuando como vosotros os guste bueno pues ahora ya os vengo chicas con un vídeo de Mercadona eh he querido al médico y del médico me he ido a comprar Mercadona porque ya no me quedaba nada de comida eh mirad chicas lo que me han traído los reyes este monedero mira que chulo esta bufanda otra que tengo en guardar en el armario que es rosa mira estos guantes también mira que bonitos mira colonias también dos o tres estuches de colonias eh una es de azahar eh que me la regaló mi jefa en el trabajo que huele muy bien es agua de colonia de azahar que lleva el gel y lleva la cremita hidratante para cuando te duchas te pones el gel y luego la cremita hidratante y vas echando un olor estupenda a azahar todo el día luego te pones la colonia que es de azahar también y huele muy bien bueno otro día lo la enseñaré bueno voy a sacar el pelico del Mercadona lo llevo aquí mirad que me he gastado 52,96 mirad 32,96 vamos a empezar pues he comprado perdonad que me venga que me he venido aquí al comedor porque tenía frío ayer en la cocina y aquí tengo el brasero y estoy calentita mirad el fanta de naranja que van un par de dos me han costado 2,52 la voy dejando chicas aquí luego he comprado 3 cartones de leche semidesnatada sin lactosa 3 me han costado a 75 cada uno 3,2 y 3 3 de leche semidesnatada sin lactosa mirad si lo veía así mejor 3 mirad os lo muevo para que lo veáis bien es la única leche chicas que puedo tomar porque la otra como lleva lleva lactosa me siento más de esto pasaba 75,2,55 luego he comprado estos piletitos de merluza mirad esto me han costado 3,85 para hacer la empanada para hacerla a la plancha y como queréis está muy muy rica ¿qué más? este chorizo mirad que bien 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 individual va de 4 este me ha costado 1,39 está bien porque así solamente consumimos el que nos vamos a comer y no desperdiciamos bueno ¿qué más? sobresada a ver, perdonad si me tengo que levantar pero lo tengo por aquí sobresada ibérica mirad chica esta sobresada está buenísima para por las noches para una cena os hacéis un platito de sopa y os hacéis un sándwich con esta sobresada en la sándwichera tostáis bien el pan y los ponéis sobresada y una loncha de queso yo os aseguro que tenéis una cena buenísima esta sobresada me ha costado 1,71 y está muy buena y está muy buena ¿qué más? una bandeja pasamos a la carne de cerdo a taquitos aquí tenemos a 2,39 2,36 esta carne la quiero yo para hacerla con frito luego le pongo un bote de tomateída y unos pimientos en la berenjina o también para té arroy magra está muy rico ¿qué más? pechuga de pavo al corte 0% materia grasa esta me ha costado 1,80 este filete de lomo familiar mirad lleva bastante eh val 900 gramos lleva aquí casi un kilo 5 au es que me ha arañado con el filo perdonad 5,25 para comerlo así a la plancha o para si os gusta también el pan ese blanco que venden en el mercadona y lo hacéis esto a la plancha y se lo ponéis al pan y le ponéis salsa de esas que venden que vienen en paquetes ¿eh? y está buenísimo pechuga de... entonces hemos dicho 5,25 eso uy perdonad perdonad ¿cómo sería si no explicáis algo? bueno ¿qué más? pechuga de pavo ya lo he dicho del filete de lomo 5,25 luego he comprado un queso en lonchas de este sin lactosa chicas que me gusta más este el otro que lleva lactosa este para los sanguíes también 1,80 luego he comprado choppers de pavo está muy rico esto lo ponéis en bocadillos pequeñitos le ponéis una lonchita o dos de esto y para una cena os coméis dos y cenéis muy bien techuga de pavo de chopper 1,19 he comprado también chicas un paquetico de pan de sin corteza siempre me gusta tener un paquete en casa 1,9 está muy rico eh y muy socorrido para una noche que no sabéis qué hacer pues os cogeis dos lonchas de pan lo ponéis en la tostadora y está especial bueno ah chicas mirad mi nuevo corte de pelo eh y el tinte que llevo es el avellana luminoso de barcourt mirad chicas perdonad la voz pero es que hoy estoy un poco tocada eh bueno y voy un poquito mejor eh dentro de lo que cabe vamos a ver qué más he comprado estos chorizos picantes 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 que pican un montón 2,45 estos fileticos de solomillo van a hacerlo a la plancha para una cena esto me ha costado estaban bajadas de precio chicas fijaros cuando vayáis al mercaduna que tenéis muchas bandejas al precio bajadas de precio eh ponía aquí 4,67 y se ha quedado en 3,57 está muy bien eh a mí me gusta para sobre todo para la cena si os hacéis una cremita de verduras y luego lo hacéis dos solomillos a la plancha y está riquísimo luego he comprado también a ver a ver mantequilla sin lactusa mantequilla sin lactusa a mí me gusta mucho para por las mañanas con las tostadas os tostáis el pan y le ponéis mantequilla de esta y mermelada al baricoque está riquísima 1,80 luego he comprado ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? a ver si la veo chicas ay aquí está ya estaba muy lejos chicas platillas sin lactosa mirad aquí pone aquí pone no, es mantequilla natillas de vainilla de vainilla 4 4 natillas de vainilla 69 y 4 de chocolate para mi hija que le gusta para mis dos hijas que le gusta mucho 69 papel higiénico de este doble rollo que lleva 6 rollos de 40 metros muy eficaz dura mucho y está muy bien y es de es de doble duración este ha costado 2,3 ¿qué más? ah estas patatas fritas tenía el mostaza 85 luego estos bocadillitos de pan que van 5 1 euro cuando vaya a comprar pan fijaros bien que los mostradores los tienen los mismos que son más caros si los compréis por piezas salen más caros y así van 5 y sale un euro un euro sale más económico así que de la última ¿qué más? pastas tradicionales pastas tradicionales un paquetico de pastas tradicionales que están a todas horas están muy ricas para merendar para desayunar para media mañana para el cole como queréis niños y niñas a disfrutarlas 1,30 y son muy paradas luego he comprado esta leche condensada a ver si la veo leche condensada 1,52 mirad he comprado estos actimeles para mi para el resfriado y para los que quieres en casa o si están malos o si te lo quieres tomar a media mañana porque no te da tiempo de desayunar como quieras estos han costado son naturales a 4,79 y llevan vitamina D vitamina B6 hierro y 5 y mirad y llevan un 0% materia grasa ¿eh? y llevan 2 los que os gustarán los voy a poner por aquí a mi hija la mayor sobre todo me encanta porque como está constipada pues se suele coger uno por la mañana otro por la tarde y se suele coger un montón mirad estos zumitos también que son tropicales que llevan variedades de piña que lleva piña lleva maracuyá la leche estos son con leche estos han costado 90 centos luego mirad he comprado para hacer mañana un caldito de pescado 6 gambas un puñadito de almejas y como tengo mero y tengo tengo otra clase de pescados ahí ¿eh? de todos los colores hay pescaditos esos de colores voy a hacer un caldito bueno para comer con arroz el pescado me ha costado lleva chirlas y lleva gambas aquí está me ha costado 64 y lleva 6 gambas un puñadito de chirlas ya os digo que tengo yo hay más pescados ya por aquí bueno pues esta ha sido la comprita del Mercadona 52,96 lo acerco para que lo veáis bien y otra cosita que os quería enseñar mirad lo que le ha comprado mi hija a mi nieta esto se llama cuillère thermosensible lleva 3 y me ha dicho que lo enseñara para las mamás que tenéis bebés es que dice que a altas temperaturas por ejemplo las pones con la comida muy caliente y cambian de color pues si alguna mamá no lo sabía aquí las tenéis van 3 ¿eh? que tengo una ya guardada ahí pero con la comida caliente cambian de color está muy bien van 3 luego también este estuche mirad que lleva este ritual lleva un desodorante lleva este aceite es desodorante chica huele muy bien lleva esta cremita y este aceite aquí arriba y esto cuando te duchas y sobre todo cuando te quieres poner así mirad este huele muy bien a ver si lo puedo sacar ya se ha roto el estuche no pasa nada mirad mmm huele muy bien es desodorante si queréis comprarlo chicas comprado lo que huele muy bien madre mía color uy perdón no es un desodorante es una crema madre mía es una espuma mirad es una espuma vamos a saltar por aquí no vas a nadrarlo limpio happy budra pony es un gel de ducha perdonad perdonad chicas mirad me he manchado torsuete vamos que he hecho aquí no sabía lo que era bueno chicas es un gel de ducha no pasa nada me lo me pongo así las manos un poquito mira se deshace eh con una cremita muy hidratante para que lo veáis es muy hidratante no pasa nada no mancha eh es un gel de ducha que al contacto con el agua hace mucha espuma esto es nuevo chicas eh no viene ni en jabón ni nada viene en gel así como si fuera un desodorante chicas que yo la verdad que me he pensado que era un desodorante bueno este que es un gel de ducha está muy bien luego esto será bueno el ritual también es un aceite es el aceite es como un aceite no eh hidratante la piel te duchas y luego te pones el aceite mira deja una textura muy suave y muy fina mmm chicas huele fenomenal compraros lo que que lo vais a ver que huele fenomenal luego esto esto no sé lo que es vamos a hacer está cerrado chicas esto lleva como es como una cremita es que esto es de mi hija entonces me ha dicho que lo lo enseñe esto será también lo mejor como algo para comer también y luego este grande que lleva aquí también este este será no sé para que será si alguna sabéis abajo en en el youtube claro que es me lo decís ah un body cream esta es crema corporal esta es una crema corporal y esto será a ver chicas lo pone aquí lo pone aquí lo pone como un serum esto es un serum para el cuerpo o sea que lleváis el gel el aceite corporal luego este que pone que es una crema y esto es un serum mirad está muy bien eh está muy bien porque lleváis por un montón de tiempo y y esto está muy bien y huele fenomenal bueno chicas pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy si os ha gustado suscribirse a mi canal le doy muchas gracias a todos mis suscriptores y muchos besitos porque mi canal va muy bien pero que requete bien me están subiendo mucho las visualizaciones perdón visualizaciones y estoy contenta pues ya sabéis si queréis que os suba algún vídeo de comida me lo decís eh bueno adiós y hasta la próxima chau